El calor llegó a 38 grados. Caminé por cinco días sin agua. Entonces lo vi. Un bello manantial. Cuando me incliné para beber, unos cocodrilos saltaron del agua. Uno me mordió en la cara. Era seguro que sería su almuerzo. Excepto por una cosa. Decidí que no moriría ese día. El calor llegó a 39 grados. El calor llegó a 39 grados. La gana también se esperan. Los pies no le están despejando. Un saludo de la vida se espera. La agresión. Los profanes. La gana del bien. No te aguante el plan Ya te te cae el rey no me Quiero, quiero, lo contigo Me cuesta la gente en el Que cae el rey no me diga Escucha niño No te deshaces del miedo Es como la naturaleza No la vences ni huyes de ella Pero sí la resistes Y sabrás de qué eres capaz